Y por otro lado los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia respaldaron la continuidad de esta iniciativa al tiempo que condenaron los ataques contra elementos policiales y también del ejército. Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia expresaron su respeto y solidaridad con los familiares de las víctimas de la violencia del país además de condenar los ataques perpetrados contra policías y soldados. Y enviamos un mensaje de aliento y apoyo a las mujeres y a los hombres que la conforman reconociendo su entrega y sacrificio diario en todos sus esfuerzos para garantizar la legalidad, la seguridad y la justicia. También respaldaron todas las acciones que está impulsando la PNC, la Fuerza Armada y las instituciones de seguridad. Exhortamos a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y órgano judicial para que continúen fortaleciendo sus mecanismos de coordinación para la investigación, persecución, procesamiento y juzgamiento del delito. Aseguraron que el Plan El Salvador Seguro es un instrumento que permite un enfoque integral de prevención y atención a las víctimas. Seguiremos respaldando el trabajo articulado y coordinado en los territorios y la implementación del Plan El Salvador Seguro, PES, como una política pública consensuada. Los miembros del Consejo aseguraron que las estructuras criminales utilizan la táctica de atacar a los cuerpos de seguridad para presionar y obtener de alguna forma beneficios en los centros de detención. Gracias. 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 Gracias.